Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagoray, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Team C, chicos, ya hemos podido conseguir en el episodio anterior diamantes, así que me siento muy feliz porque voy a poder hacer mi pollito, chicos, mi pollito, que iba a ser nuestra primera mascota, la verdad, yo creo que va a ser genial porque nos va a dar velocidad y de hecho ya quiero empezar a buscarla, no me acuerdo en qué canal, o sea, en qué página. La verdad, veamos, 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 estoy pasando lo más rápido que puedo para llegar, a ver, lo que no quiero es pasarme alguna página donde estén las queridas mascotas, ¿no? Vamos a usar los bolsos, las piedras, las mascotas, entonces nosotros queremos hacer este, nos da velocidad, nos da huevo. La comida favorita es la semilla, o sea, esa semilla, y son plumas, son seis plumas, un oro, un diamante, ¿ok? Entonces, creo que tengo las plumas, y las semillas las tenemos también, creo yo, definitivamente, veamos, entonces, creo que tenemos todo el logro, ya lo tenemos y todo el tema, así que vamos a volver. Voy a dejar marcada esa muerte, porque esa muerte igual me ayudó a llegar nuevamente a mi casa. Así que la voy a, no la voy a dejar de compartir, mire, fíjense ya, o sea, no sé qué estoy hablando de compartir. No voy a dejar de sacar esa muerte de ahí, o sea, no la voy a sacar, ¿no? La podría desmarcar, pero no la voy a desmarcar. Y lo de compartir, claro, si a ustedes les encanta el canal y realmente disfruten el contenido del canal, chicos, compartan el canal, se los agradecería eternamente, ya lo saben. Check out, spiritual, ¿qué hay cuatro puntos en internet, seguimos el canal, un video que se salga con ellos, y a ellos no les da todas las tarifas y acuerdo. Entonces, ijuku hedga, tengo algún espacio, no tengo espacio. Comida favorita, ¿a qué matar si no le doy comida favorita hoja? Yo sé que esto, además de verbo es que estoET squarediene. No sé por qué tengo el presentimiento de que llevo las semillas. No estoy seguro pero creo que sí. No lo sé. Aquí hay muchas gallinas igual. Entonces, plumas son gallinas. Entonces, veamos. Antes de hacer cualquier cosa solo quiero ver si tengo las plumas. ¿Tendré las plumas o no tendré las plumas? Eso no es, eso no es. Eso tampoco es. Entonces es arriba. Plumas, plumas. Ah, tengo 12 plumas. Estoy súper bien. Ya, entonces otra cosa que quiero probar antes de continuar es el tema del aluminio. Entonces, que si yo tengo aluminio acá. Entonces, esto es una mesa de crafteo pero no sé si realmente haga el aluminio con esto. Creo que no. Eso creo que son los moldes. Que son los moldes que yo tengo acá. A ver. ¿Aluminio? Pero, ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que necesito? 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 No sé qué hace eso. Esas son como, creo que son opciones. No tengo idea. Yo no manejo eso así. Bueno, no importa. No sé. No sé. Aún no le llamamos. No le llamamos un... No le llamamos un sentido a esto, la verdad. Tengo que hacer eso. Bueno, hay noticias que necesitamos, pero... No sé. No sé. Ya estoy contento igual por el tema de ahí que voy a poder hacer, eh... La mascota, ¿no? Y esto es... Eso no sé si... Sea tan importante, la verdad. Entonces, acá... Entonces, acá... Tenemos todos los hornos ocupados. Creo que guardé semillas, ¿no? No estoy seguro. Sí, tengo semillas un montón. Entonces, eso está bien. También... También está bien. Por lo menos... Ya, bueno. Nos estamos quedando sin espacio igual. Por lo menos... Tengo algo de espacio acá. O sea... No es mucho, pero... No es mucho, pero... Algo tengo. Miento. El carbón que tengo ya... La verdad que estoy volando de carbón. Tengo muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Eh... No es comida. Muchísimas cosas. Eso sí lo necesito. Eh... Y necesito oro. No, creo que eso lo había metido acá. Y lo otro lo había metido abajo, si me equivoco. Se lo había metido allá. Ahí tengo eso. Que lo puse ahí. No sé por qué lo puse ahí. Necesitamos oro. Plumas y diamantes. Entonces, es... Plumas. Plumas. Oro. Diamantes. Así era, ¿no? No. Arriba era una semilla. Entonces... Ok. Ahora sí. Plumas. Plumas. Oro. Ares. Malvado. Unido. 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 Archie men. Los primeros pasos, dice. Entonces... Supongo. Vamos a darnos cuenta. Dejenme guardar, no, eso no va ahí. Dejenme guardar esto. Voy a andar, podría andar con un poco de semilla para dar de comer, ¿le puedo dar de comer? No, no le puedo dar de comer, así que no. Así que eso da lo mismo. Me dio un huevo creo, ah. Ah, y necesito hacer antorchas. Antorchas. Al revés. No, no, siempre me equivoco de... mi cofre. Cofre, cofre, cofre. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Ay, no va eso. Es eso de arriba ahí creo. Vamos a guardarlo ahí, siempre lo paro guardando en distintos lados, pero... Ahora mismo. Yo supongo que lo tengo que llevar en... Lo tengo que llevar ahí. Supongo. Supongo que lo tengo que llevar ahí. No estoy seguro, pero... Igual. Y... Me lo he pasado mucho rato acá, la verdad. Organizando un poco el tema, pero... Bien. Vale. Voy a salir, y quiero ver si es que me da realmente la velocidad. Un poco voy a sacar esto. Un poco voy a sacar esto. fíjense la velocidad que tengo ok, soy mucho más rápido si dejemos la gallina por ejemplo ahí ok fíjense la velocidad que tengo, comparen y ahora miren la velocidad cambia muchísimo, demasiado chicos, ok no queremos que ese tipo explote en la casa no, no queremos eso, ni tampoco cerca al pueblo así que vengan para acá, vente para acá, soy muy rápido, muy muy rápido entonces explota acá y si quieres, no tengo problema que explique soy muy muy rápido la verdad que sirve mucho la mascota y no sé qué otra mascota podríamos tener qué te da esto, teleport in current direction, click auto teleport, eso te hace teleport, give you snowballs te da bolas de nieve, te da un escudo temporario te da cosas de huevo, nada que eso no sirve nada para el water bring, puedes respirar bajo el agua, puedes ver bajo el agua nada más rápido, nada más rápido, dice en nocturna hay unos que no se pueden hacer, este que dice te llena con jump, walk times, oh esta va a llevar muchas cosas saltas más, puedes trepar en murallas, te puedes colgar en las murallas y te da como hueás de telaraña y es súper fácil, un diamante un oro y estirlas de de... lo voy a hacer entonces ya estamos casi con el tiempo, yo alcanzo a hacer este eh... si alcanzo a hacer este es eso es un diamante es eso que más era 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 la rayita, ¿no? que sube, es genial uno de oro también y puede ser uno de pollo ese es lo único que no tengo, lo tengo cocinado pero... ah no, si tengo ok entonces como es la cosa, veamos, esto va a ser lo último ok entonces no voy a sacar más que eso porque ya es bastante al sacar eso uno ahí otro ahí y uno ahí y tenemos la rayita que... vamos a probarla obviamente antes de acabar el episodio hay que probarla ehm... esos son huevos, ese es el huevo que me dio la... yo no sé si puedo tener los dos... a la vez ah ojo pero tengo... ya tengo la velocidad de velocidad o la cosita de velocidad tiene hambre parece, ¿no? oh salto más no sé, a ver, voy a volver, voy a volver no sé si tiene hambre lo voy a dejar guardado si tuviera hambre eh... fíjense que puedo treparlo, mira, fíjense Puedo trepar lo que yo quiera Miren, que increíble Que increíble chicos, fíjense eso, ya ahora soy un hombre araña Un hombre araña, por ahí no puedo trepar Pero por acá sí Fíjense acá, soy, oh, me caí Soy un hombre araña chicos, soy un hombre araña, fíjense Llegué a la punta del universo Así que nada, eso chicos, salgan, suscríbanse, déjenme like, comenten más videos Y los veo en un próximo episodio Cuídense, ya saben, compartan el canal Me encantaría que lo compartan Si realmente les gusta mucho lo que hago Que obviamente es para todos ustedes Y bueno, agradecerles siempre por la gran ayuda que me dan Tengo que andar con semillas, fíjense ¿Y qué es lo que come esto? Raw meat, oh, él come carne Ojo, ojo Raw pot O sea, tenemos que tener comida para estos animales O sea, no es simplemente tenerlos O sea, que fíjense Para estas mascotas hay que tener Si lo vamos a utilizar hay que tener A lo mejor uno come mucho Pero come Entonces hay que tener Así que eso chicos, ya saben Repartan el canal Si les gusta, suscríbanse por favor Si también les agrada el canal Y eso chicos Yo creo que eso va a ser Ya los veo en un próximo episodio Cada vez estamos mejor Definitivamente Entonces ahora sí voy a querer matar vacas La verdad Porque obviamente tenemos Que alimentar también a la arañita Y eso, cuídense